La reivindicación que hacía Carlo Ancelotti, que dejó muda a la rueda de prensa, yo personalmente la he recogido aquí porque me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Bueno, Carlo Ancelotti se paró en la rueda de prensa cuando ya parecía que estaba todo finiquitado para reivindicar lo que ha hecho con el Real Madrid. Si ganamos la Copa, lo habremos ganado todo en dos años. Hay equipos que no lo ganan en una vida. Hay que dejar terminar a Ancelotti. Se reivindicó y se fue tan tranquilo. ¿Fue esto una manera de despedirse Carlo Ancelotti del Real Madrid? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, pero que lo que dijo es una verdad como un templo, lo es. Y que además Carlo Ancelotti, en mi opinión, pasará a la historia por ser uno de los mejores entrenadores no solo del Real Madrid, sino de Europa en general, creo que de eso está fuera de toda duda. Al fin y al cabo, Carlo Ancelotti es un tío que normalmente nunca se ha reivindicado de esta manera, así que yo creo que de alguna manera estaba dando una pista y una forma de despedirse en el caso de que empiece una eliminatoria que nos apee de la Champions. Dijo, bueno, yo dejo este mensaje por lo menos cada uno que lo reciba. Que eso no se va a olvidar, que al final siempre va a haber gente que estará tirando de datos y de palmarés y de todo para reivindicar su figura. La figura de un entrenador que, en mi opinión, ha sido de lo mejor que ha tenido el Real Madrid, junto, lógicamente, con las tres Champions de Zidane y, por supuesto, Miguel Muñoz. Así que, bueno, para mí no queda duda de que Ancelotti se reivindicó ayer. Creo que queda fuera de toda duda que la Rueda se quedó pasmada porque no esperaban un gesto así de Ancelotti, puesto que no ha estado a este tipo de eventos en los que él se reivindica, o sea, se autorreivindica o reivindica su propio trabajo. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que el papel que ha jugado a Carlo Ancelotti en estos dos años, se vaya o no se vaya, es absolutamente brillante. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo, personalmente, creo que esta final de temporada no va a haber más discusión. El tema está en ver qué ocurre la temporada que viene cuando el Real Madrid ya tenga que planificar con otros nombres, otro posible entrenador, otros jugadores o lo que sea. Ya digo que, para mí, estas palabras de Carlo Ancelotti muy, muy acertadas y en lo que debe ser.